¿Por qué me mintió? Si bien sabía que yo Eraba mi corazón Lleno de amor No dijo a Dios Pero ya nunca volvió Y a mi cariño dejó El dolor Ella Era mi luz Mi amor y de verdad Mi noche es muy Mañana Solo me dijo A las de sal Para volar Y no hay mañana No hay esperanza Soy muy grave Quema de tu cara Hoy que sus labios Tendieron la trama Él me acabó Una flecha Y en la trama Y en la mano Tanic A las de sal A las de sal Estén En las de sal A las de sal No hay Mi amor es de verdad Mi noche azul Quiero estar solo de yo Alas de sal Me van a volar Y no hay mañana No hay esperanza Soy como un ave que va de pejada En esos labios me quedo en la tapa Y me acabo la flecha en el alma Y no hay mañana si ya no regresas Soy de la...